Hoy fue entregado el informe realizado por la Junta Patriótica luego de su intercambio con delegados de la FARC-EP en su visita a zona veredal de transición y normalización en Caño Indio durante este fin de semana. Heider Logato con los detalles. Adelante Heider y que arrojó este informe. Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y televidentes. Pues el informe detalla tres grandes puntos que fueron sacados luego de la visita del movimiento político La Marcha Patriótica a la zona veredal de Caño Indio en donde se concentran las FARC en el Catatumbo. La Junta Patriótica Norte de Santander asistió a la zona veredal transitoria de normalización Caño Indio precisamente para hacer una jornada de verificación y de solidaridad en términos de cómo están allá. Fueron tratados temas como la falta de pavimentación de las vías por lo que los enseres y herramientas que necesitan en la zona veredal no estarían llegando. También manifestaron los integrantes de las FARC que la ONU lleva más de 10 días que no hace presencia en esta zona veredal. Y también manifestaron su inconformismo con la poca agilidad de la ley de amnistía para que los 10 delegados en Norte de Santander de la guerrilla de la FARC puedan visitar los estamentos públicos como universidades y colegios con el fin de hacer pedagogía para la paz. También como Junta Patriótica Norte de Santander y junto a la zona veredal El Negro Eliezer Gaitán desarrollamos una jornada de territorio de paz donde la guerrillerada una vez más reafirma su compromiso para la construcción de paz. Están a la espera precisamente la segunda mesa departamental de paz de este 2017 para tratar allí soluciones acerca de las problemáticas que se están dando en la vereda de Caño Indio. Con la cámara de Jesús David informó Heider Logato Cuadros para Oriente Noticias.